buenos días nuestra gente nuestros seguidores y mundo bienvenido a una nueva entrega de East Coast of Travel or The Root Welcome back everyone work East Coast of Travel West Coast of Travel East Coast of Travel ¡Suscríbete! No le real. Voy a pasar el salón porque hay un más rápido, débil thingar, nunca va cruzar aquí. Voy a ir por aquí porque mirá la línea. Ese cual nos cruza el lado. Vai pasar luego. El día de hoy es mucho tráfico, de lunes a viernes aquí hay mucho tráfico. Estamos desde la calle Vroa. El día de hoy es mucho tráfico. 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 Desde aquí desde Estados Unidos le mandamos nuestro cordial saludo a toda la nación del mundo sin incluir a ninguna. Un saludo desde aquí. El día de hoy es mucho tráfico. 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 El día de hoy es mucho tráfico.